¡Suscríbete al canal! En entrevista, indicó que el Hotel Moon Palace es set de una reunión de ministros de defensa de América, desde Canadá hasta Brasil. El evento coincide con la apertura de la ciudad militar, que albergará a 3.500 familias de policías militares, quienes tendrán a su cargo el reforzamiento de la seguridad de la península. Según dijo, la ciudad militar estaba programada desde hace varios años, ya había opciones para hacerlo en cualquier estado de la península, pero se decidió hacerlo en Cancún. ¿Qué es el gobierno? Y ellos están dispuestos a poner el resto, promoción del destino e inversiones. Agencia Info.